Hola amigos, ¿qué tal? A los mexicanos la ida les sentó de maravilla, aunque no tenía muchos elementos a su favor. Ahora les toca darlo todo en casa ante los mismos enemigos ahora conocidos. Tigres vs Motagua en la CONCACAMPIONS es un duelo que no te puedes perder. Los cuartos de final en la CONCACAF Champions League se pone cada vez más complicados. A la mayoría de las escuadras solo le falta una vuelta para que se defina por fin quiénes serán los que pasen a semifinales. En el enfrentamiento Tigres vs Motagua, ambos conjuntos se juegan mucho, en especial los visitantes quienes no pudieron ganar en su territorio en el partido de ida. A ver si consiguen el milagro. ¿Es mucho decir el milagro? ¿O estamos exagerando cuando decimos ganar allá es un milagro? ¿Es esperar un milagro? No sé, sí, porque no es fácil. Pero no sé, es que como Tigres no juega bien. Entonces aprovechen el mal momento de Tigres. Hay que aprovechar el mal momento de Tigres. Y si por ahí no lo aprovechamos, Mauricio, en partidoria y vuelta, se puede imaginar en este equipo jugando un 100%, porque sabemos que no anda bien, anda mal. Muy, muy mal. Entonces hay que aprovechar ese mal momento de Tigres. No es pedir mucho, pero hay que aprovechar, pues hay que ir a buscar el partido. Sí, es que como hubo cambio de técnico, hay que ver también cómo afecta eso, lo positivo. Ayer te escuchaba con Eduardo y es que puede cambiar para varios lados, ¿verdad? Es que reaniman a aquellos o siguen igual, puede ser. Ahora, no sé con quién, con qué jugadores de Tigres es que Sigolte tuvo problemas. Yo erróneamente comentaba ayer que es que había dirigido Tigres. No, pero los problemas tuvieron que haberse derivado cuando Siboldi tuvo su paso por Cruz Azul. Y no sé si es que se dio algo con jugadores de Tigres. Yo realmente no lo ubiqué, pero ayer leí mucho sobre eso entre aficionados de Tigres, que comentaban la contratación de Siboldi para el equipo. Pero bueno, ya vamos a ir hablando sobre eso. Quiero resumir un poco. Dice que vamos por el milagro, refiriéndose a Motagua. Nosotros debemos de saber dónde estamos parados. Y aunque un equipo mexicano ande mal, no significa que estaremos al nivel de eliminarlos. Si no, ahí está el ejemplo de Atlas, que superó una desventaja de tres goles. Es muy cierto. Tiene razón. Es que, mira, yo creo que hay caminos. El Motagua tiene caminos. Todo equipo tiene un camino para intentar un resultado. El tema es dar con ese camino correcto, ¿verdad? Y sujetarte bien. Quedarte en ese camino. Sí, entiendo totalmente eso. Porque Tiro Olimpio llegó con una ventaja. Y con un equipo que andaba mal. De tantos goles, si Motagua llega, si Motagua perdió, pues. Sí. Entonces, claro que es comprensible que no va a ser fácil. Lo que yo decía es que hay que aprovechar este momento. Si le puedes pegar, pegale y buscarlo. Anda a trabajar, anda a batallar. Pero si por ahí no te ajusta, pues lo más seguro vamos a ver que Tigres avanza. ¿En qué momento? Porque Motagua tiene que marcar un gol. Si quiere seguir con vida, tiene que marcar un gol. ¿En qué momento sale a buscar ese gol el Motagua? Esa es la pregunta. Lo buscas de entrada. Dejas que el partido se haga un poquito grande con el 0 a 0. Pero ¿por dónde? Es una decisión que tiene que tomar el técnico. O sea, lo dejas al partido. Que el partido te marque el camino. No tienes que armar una estrategia. Creo yo que tienes que ir claro a lo que vas a ir a buscar. Y eso le compete al cuerpo técnico dirigido por Tiro. Él va a decidir cómo va a parar su equipo, de qué forma va a ir a buscar ese primer gol. Porque anotando los primeros 20 minutos, Mauricio, la cuestión está igual. Sí, un gol igual. Correcto. Igual es el global. Hay que ir a buscar esa posibilidad. Y ya después de esa posibilidad, si se da, pues ir manejando el partido hasta donde te ajuste, me parece a mí. Sí. Porque si vos le das minutos, a que avancen los minutos y todo, obviamente el obligado a marcar primero quien es el Motagua. Siempre va a ser Motagua. El Motagua. Entonces él anda a buscarlo. Pero con inteligencia, ¿no? No irse de un solo fe que te santo en dos o tres, ¿verdad? Por irte a los locos, al ataque. Sino que por eso están las estrategias. Y bueno, esa estrategia va a depender de los jugadores que tengas ahí disponibles y las características de estos jugadores para poder batallar. batallar. De eso depende todo. Cuando pagas un equipo depende de las cualidades características de tu futbolista. Sí. Yo lo que siento es que Motagua viaja con una dosis de entusiasmo. Fíjate. No de confianza que lo vamos a lograr, pero le siento una vibra positiva a lo interno. Es que tiene que vivir el partido, Mauricio. Vos ayer lo dijiste claramente todo. El programa estelar. Agua es el único vivo de Centroamérica. Tienes que vivir con esa mentalidad grave. Nosotros somos los representantes de Centroamérica. Vamos a darle con todo. Es que ahí es donde tienes que agarrar al jugador para que se la crea y que vaya a batallar y a jugar un buen partido. Ya hemos visto otros equipos de Centroamérica, Mauricio, que se han ido parar y han dejado todo. Entonces, por favor, ¿por qué debe ser la sección? Si ya rompió ese tabú de tantos años, ahora que lo aproveche, que en verdad lo viva de la forma que debe vivirlo con responsabilidad y jugando bien al fútbol. Ok. Vamos a coincidir, creo yo, que Motagua no es favorito en esta llave. Que lo más probable es que no logre clasificar. Y que su camino es, por más que lo intente, es la eliminación. ¿Cómo quedar eliminado puede hacer la diferencia? Yo sé que suena extraño decir eso. ¿Cómo quedar eliminado puede hacer la diferencia? Pero entendiendo las distancias que existen, el que Motagua, digamos, quedar eliminado con otra derrota cortita de 1-0 o ponerle que saque un empate allá en campo de Tigres, pues siempre va a ser eliminación, definitivamente. Pero, ¿podríamos llamarle una eliminación decorosa? Sí, pregunto. Porque hay distancias. Sabemos que el fútbol mexicano tiene otro tipo de estructuras y obviamente si comparamos a Tigres como Zaguaro, lo supera totalmente. Entonces, yo siempre digo que hay formas de empatar, de perder y hay formas de ganar. Entonces, si vos venís batallando, hay un partido que es 2-1 o lo empatás, Mauricio. Bueno, entonces el equipo batalló y luchó. Pero que se refleje en el campo, ¿verdad? Que se mire en el campo y que los jugadores de Motagua se sientan orgullosos y decir, ¿saben qué? Perdimos, quedamos al margen. Pero ¿cómo batalló este equipo? Es que de eso se trata. Y solo así poder seguir avanzando en este asunto. Entonces, si te pintan la cara, te meten 4, entonces viene otra vez el asunto. Entonces, ¿para qué clasificaste? Si esas cosas parecen clasificar. Entonces, hay que tomar con mucha responsabilidad este momento de Motagua y también vivirlo y sentirlo, ¿verdad? Yo creo que el jugador lo siente y lo vive. Y ojalá que lo viva de la mejor manera. Sí. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Vamos a ver. Saludos, Gerson Gómez. Está gozando, Gerson. Dice, barbacoa de traje, dice. De esas que te dicen. Llévate, traete tu carmita. O no sé si se refiere a que van a llegar muy trajeados. Y está gozando con eso que hablé yo de una barbacoa vegetariana. Digo, sí, porque es más económica. Mira vos, mira vos. Sobre ese partido, ya le contábamos más temprano cómo estaba viaja en estos momentos hasta Monterrey para el partido ante Tigres y buscar, lo que parece muy difícil, eliminar a Tigres y avanzar a semifinales. Uf, te imaginamos. Te imaginamos. Si Montero consigue el milagro, Mauricio sería algo muy bueno para la institución, para los seguidores, segunda directiva. Algo que nunca lo habían logrado. Y para el fútbol hondureño. Y para el fútbol hondureño que esté escaso de victoria. Sí, sí. Pues obviamente esto llegaría así como algo alentador. Creo que sería un título para Motagua. Claro. Es como un título, poder decir, llegué a semifinales de Champions. Para un club centroamericano. Voy a ver Mauricio. Y ya, semifinales lo que salga, ganarse. Le tocaría a otro equipo mexicano, porque León prácticamente sentenció la llave contra el equipo de Haití. Le metió cinco, ¿eh? Al Bayern. Sí, ya. Yo creo que la tiene sentenciada. Van a jugar en República Dominicana, porque ahí juega el club haitiano. En el estadio de Cibao. Ahí jugó Motagua, por cierto. Sí. Y nada. El mejor de los éxitos. Que logre algo importante Motagua. Que sea una buena presentación el jueves. Y para mañana, aficionados de Real España. Recuerden que su equipo tiene partido ante Real Sociedad. Este duelo está pendiente de fechas anteriores. Y para mañana, aficionados de Real España.